Música ¿Cuál de los dos te parece más guapo? ¿A cuál le das? Tienes que escoger uno ¿Cuándo es a Papita? ¿A qué? A Papita de los dos ¿Te gusta Serena fuera de rol? Le han mandado fotos íntimas a alguien ¿A quién le pregunto? A todos ¿A los dos? A todos Si tuvieras que elegir entre todos tus ex Tuvieras que regresar con una de ellas ¿Con cuál regresarías? ¿A quién le das? Serena De parte de Explode Serena ¿Dejarías a tu placón por Cucho? Ahorita Cucho no está escuchando Ahorita Cucho no está escuchando Fuera de rol ¿Qué opinan del look de la beba? O sea de Cucho ¿De acuerdo? ¿Le dan? Dice que le dan Dice que le dan Dice que le dan Oye Cuchito ¿Eyes son gays? Te dan Men dice que te dan Serena ¿Có alguna vez le has hecho infiel a tu flaco? ¿Có alguna vez le has hecho infiel a tu flaco? Claro Le montó eso ¿Cuál de todos? A ver Serena A él A ver Enrol Enrol Esa risa de la fea Oye ¿Qué error? ¿Qué tal? ¿Por qué hablas de Robes? ¿Por qué hablas de Robes? Eh Serena Dime pues si tú has sido infiel a tu flaco o a... Si Si lo he hecho Ah ya ok ok Ya leí 3 Lo más chistoso es que esos dos pajeros creen que van a campeonar hoy Solo llegarán a sus casas a... A tomar Cucho Toma Cucho te respondo Ah yo tomo? Ok ok Beba saludos a tu amiga Colón ¿Tú tomas? ¿Por qué? Por la excepción Tu agua tu agua Tengo una pregunta para ti Ya espera tu turno Espera tu turno ¿Cuál de los dos te parece más guapo? ¿A cuál de dos? Espera tu turno Tienes escoger uno Tienes escoger uno Tienes escoger uno A toque A toque Fuera fuera del fuego ¿A cuál de los dos te das? O es el amigo que esta tomando jugo de coco no jodas pecto me de vino de miel para arriba xd ahora te O dos son virgenes v no me jodas pecausa xd hazle xd xd A ver Yaga Pero voy a decir a ver A ver Creo que Te separen Te separen A ver parís se separen y querés una vueltita A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos Tenemos A Green Waffe A ver A nadie, a nadie, a nadie, soy hombre, soy hombre A nadie Soy hombre pues Y que tienes? Pero tienes que jugar uno a los dos Allá al Al que esta con casaca Al que esta con casaca Los dos estan con casaca Y a Kucho pregunta Eh ¿Con dónde es la papita? ¿A quién? A papita de Dota 2 ¿Quién es papita? Ah ya, no, no Esta es una pregunta que me hicieron en mi stream pero creo que me estan lokeando No, no, ya, llevo otra pregunta Otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta Otra pregunta, otra pregunta Ya, otra No me digan huevadas pey, que tal? He sido en the face Ya, escúchame, escúchame Ya, dime No, Kucho, escúchame ¿Te gusta Serena fuera de rol? Si no, toma Pero lo usa como quepo No, esta tomando, eh De frente, esta tomando Yo te gusta Quiero ver, quiero ver No, no, no Quiero ver, no, toma Pero te estoy diciendo no No, no, ya paso No, no, ya paso Toma Es que no, es que no Es que no Ya, ya te toca Ya, dice acá John Marrave Eh... Como... Espérate ¿Cuál ha sido tu... ¿Cuál es tu fantasía sexual? Dice John Marrave Para... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De pío? ¿Pía? Para Cucho, para Cucho Para Cucho, para Cucho Para Cucho A ti te pregunto si quieres Pero... Me salvé Me salvé Me salvé ¿Mi fantasía sexual? 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 ¿Qué le sigues por spade, bebé? Sí, tu fantasía sexual Sí, tu fantasía sexual Graba, Coco, loco Eh... Me gustaría hacerlo en una isla Así... Que sólo sé yo y ella Así, de verdad, así, sinceramente En una isla solita Que por eso ibas a todas en la playa en GTA A la playa en GTA ¿Es farmeo de LCD? Sí Es playa, no es isla Por eso ibas a todas a la playa, ¿no? En la isla no Por eso ibas a todas a la playa Ya, gente Ya encontraron la razón Por la cual ibas a todas a la playa Menos a mí Porque pues yo no caí, ¿no? Ah, lo chido era Pero... Ya vas a caer, vas a caer ¡Ya vas a caer! Ya vas a caer, chupetín Ya, aquí me toca, aquí me toca A ver, digan la verdad Cucho Cucho Dime ¿Cuánto es el precio de tu trasero? O sea, para que me den por el potito? Sí Ah, no, nada, nada ¿Nada? ¿No cobras nada? No, gratis, entonces Entonces, Cucho, no... Cucho, nos vemos el 8 de junio Nos vemos el 8 de junio Nada que ver, papi, prefiero morirme Sí Sí Escucha, sí, ya Ya viva, sí, te viva Si no tuvieras flaco, ¿estarías con Cucho? Sí ¿Lo considerarías como pot... ¿Sí? Sí Sí Un minuto, un minuto de silencio Un minuto de silencio Sí, por favor, espérate, espérate, espérate Estoy en shock, espérate, espérate Un minuto de silencio, un minuto de silencio, un minuto de silencio ¿A quién matas? ¿A quién matas? ¿Con quién te cazas? ¿Y con quién tiras? ¿Ya? No, no, no A mí yo también le he preguntado, wey, contesta nomás, chupas Tú es flaco, yo y Chira Dime ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices tú? Mira, ¿con quién te cazas? ¿Con quién tiras? ¿Y a quién matas? Los nombres son ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y tú es flaco? No, pero por eso, pues, casate con tu flaco, pues, normal, pues Ya, te casas con tu flaco, ok, ya Sí, sí, ya ¿A quién matas? ¿Y con quién tienes relaciones? ¿Con Cucho o conmigo? ¿O bueno o con Chira? Lo siento, Chira, pero te voy a tener que matar ¿Cómo me voy a...? ¿Pero cómo me voy a contar contigo? Ni que fue alisiana Lo siento, Chira, te vas a morir No, Serena, yo que te tenía mucho amor Ya, escucho, la misma pregunta que me hiciste Ya ¿A quién? ¿Con quién te cazas? ¿A quién matas? ¿Y qué era más? ¿Y con quién tienes relaciones? ¿Coges, no? Claro ¿Y quién? Pero dale esas opciones Claro, dame las tres ¿Dónde se mató? ¿Se murió duende, vos? Pues, yo, obviamente Chira Y... Y la pezuñenta ¡Miercoles! 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 ¡Hala, miércoles! ¿Puedo tomar otra vez o no? No puedo, ¿no? No, yo no ¡Miercoles! ¿Mato a la pezuñeta? Ah, bueno, el mírano no me mató Puta madre, no te pases, estoy confundido, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Ya, dile verdad, no importa Así, sé dolorosa ¿Pero por qué es dolorosa? Tú tienes flaco Tiro contigo No, Cucho, ya lo entiendo Cucho ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, contigo tiro y en mi caso con Chira Ah, ya, ya Listo, listo Dale trío nomás Pero tú cocinas, Cucho Tú cocinas Yo cocino, yo te entreno, te hago todo ¿Te gusta Cucho? No ¿No? No No, listo Ya dije, a mí para que me guste una persona Es muy bien difícil Ah, ya le habías respondido a esa pregunta Sí Ah, ya, déjame preguntar otra Ok Ya, no, ya respondió ya Le toca a Chira preguntar Le han mandado fotos íntimas a alguien ¿A quién le pregunta eso? A todos ¿A ti, pues idiota? ¿A los dos? A todos, pues Ah, yo no Fotos bien íntimas, pues Yo no Yo pienso que todo tiene que ser en persona Y nada en fotos ¿Tú? A mí es pareja Pero no tomaba fotos Y esas mismas fotos No las envío A mí es pareja A la miércoles Pero, o sea... ¿Te han chantajeado alguna vez con esas fotos? Sí ¿Qué? Cucho Cucho Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Oye, ¿pero por qué respondí si... O sea, que la cae, pues ya Esta pregunta para Cucho Si pudiera... O sea, si tuvieras que elegir entre todos tus ex Tuvieras que regresar con una de ellas ¿Con cuál regresarías? ¡Mierda! Eh, con nadie mami, con nadie Puta No, pero tienes que coger una No, pero, o sea... Tienes que coger una Tienes que coger una Tienes que coger una Eh, con Lindaura Con mi primera flaca ¿Con quién? Mi primera flaca Que se llama Lindaura Es la única que realmente me quería... ¿Lindaura? Sí, Lindaura se llama mi primera flaca Qué nombre tan raro Bueno, así Sí, ella es la única Solo que... Mi madurez, toda mi huevada Toda la cae Ya toma, mierda Ya toma Ay, Dios, ya Que apague la luz, ya Ahí está Oe, cara de tortilla Pon la pantalla completa No te pases de pendejo Con la gente Un saludo para acá Achira No le digas así, mierda A ver, Serena, te voy a preguntar algo, ya? Ay, ay, ay Si una persona que te... Si la persona que te gusta Te dice Oye, vamos a hacerle infiel a tu flaco ¿Tú le harías infiel a tu flaco a actuar? Por esa persona que te gusta? Ya, a ver Que hay que... Repite la pregunta O sea, si la persona que te gusta Te dice Mi amor, ¿sabes qué? Hoy tengo danos Vamos a asustarme ¿Tú le harías infiel a tu flaco o no? Oye, mierda Oye, mierda Wtf, pero no se supone que te gusta tu flaco? Tomo No, no, fe Miércoles Ya, toca a ti Serena No, pero... No toca, ¿no? Toca, toca a ti Serena A ver, a ver, a ver Ya, escucho ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con un hombre? Oye, si en serio que pregunten Habla en serio, ah Oye, dile verdad Dile verdad Mira, yo lo dije en mi stream, ah Mira, te lo voy a decir sinceramente Mira, te lo voy a decir en mi stream El día que a mí me pase algo o me violen Ese día, mira, te lo juro Te lo juro para mi madercita Ese día yo me mato Yo no puedo vivir así Y lo mato al huevón que me violó Así es simple Así que antes de meterme Antes de meterme con un hombre Prefiero, puta Meterme un balazo yo mismo Así te lo veo en serio Así que jamás Pero si tengo amigos cabros, ah Como la hueva Normal Acá tengo a duende también Serena De parte de Explode Serena, ¿dejarías a tu flaco por Cucho? Ahorita Cucho no está escuchando, ah Ahorita Cucho no está escuchando, ah Fuera de error, fuera de error No Mierdoles, ya Es sincera, es sincera, está bien Ya Chira Chira, cuando eras niña llegaste a comer caca Chira Chira, cuando eras niña llegaste a comer caca No 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 Puchas No, no 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 va a tomar, no te gusta Mierdoles Mierdoles He escuchado de niños que comen goma Pero nunca Es que ha comido caca Mi prima sí comió caca Cuando era niña comió caca Ay prima perdóname, no quería decir eso a todo el mundo Puedo No perdóname No No Mierdoles No 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 Ya te toco ¿Estás loco? Te toco, te toco, te toco Te toco, te toco